Como les decía en la prueba, esto va a ser el temario, la próxima evaluación va a ser el 24 de agosto, que va a estar aquí los conflictos de los adjetivos cortos y largos, el superativo y el comparativo, y también vamos a ver en la próxima clase el día lunes el uso de tú y make, y también vamos a repasar vocabulario de los viajes, eso va a ser que va a estar en la próxima prueba, ok, para ir como resumiendo un poco la materia de los adjetivos, de los adjetivos, nos gustaría que me dieran ejemplos, ok, tenemos acá que los adjetivos se pueden distinguir de dos grupos, cortos y largos, vamos a escribir acá adjetivos cortos, como cual, cual puede ser un adjetivo corto, recuerda que los cortos, cierto, eran adjetivos que al escribirlos tienen pocas letras, tienen pocas sílabas, cual puede ser un adjetivo corto, como cual, recuerda que los adjetivos son cualidades, cierto, características de las cosas, nosotros estamos viendo lo que es, cual podrá ser un adjetivo corto, porque se decía en inglés grande, B, B, ya, eso es un adjetivo corto, B, el contrario de B, el antónimo, ¿tú dice lo que le tenemos que añadir, ya no, sí, tiene razón, ya, ahí luego le tenemos que añadir más cosas, el adjetivo señores digo, small, ¿será un adjetivo largo o corto? Small, pequeño, es un adjetivo con, fíjense que si siempre tiene una vocada, el adjetivo high, ¿cierto? El adjetivo no, el adjetivo funny, el adjetivo, ¿qué otro lo acabamos de utilizar? Ah, short, el mismo hacia acá. Por ahí mis compañeras, ¿se acuerdan? Si hay que no cambiar el R, ¿cierto? ¿Cuándo teníamos el comparativo? Vamos a escribir acá, ¿cierto? Comparativo. Para transformarlo, ¿cierto? En el caso de mí, ¿dónde la vamos a hacer? Digger, dar. Siempre que la escribí un corto le vamos a agregar la R y el dar, que en español significa que es el comparativo, ¿pueden saber eso? ¿Cómo quedará esto en versión comparativa? Ahí tenemos la regla, ¿cierto? Le tenemos que agregar E, R y dar. ¿Cómo queda la R? ¿Aquí le agregamos la E y la R al final? ¿Sí? Esa es la regla para comparar. ¿Y qué más nos falta? ¿Estamos? Ya. ¿Está fuera muy dispuesto? High, alto, ¿cómo queda la R? ¿Cómo queda la R? ¿Cómo queda la R? Si uno traduce esto, más grande que, más pequeño que, más alto que. Eso es lo que significa en español. ¿Qué más nos falta? ¿Longer? Y siempre el dar. ¿Funny? Funny. Ya. Acá tenemos que apropiar que tenemos una Y. ¿Qué pasa con las Y? Ustedes cortan la Y y le agregan una I, E, E, R. ¿Qué pasaría con esta? Shortboard. Eso es comparativo. ¿Cuándo ocupas comparativo? Cuando comparas, por ejemplo, dos cosas. Por ejemplo, comparas dos lugares. Por ejemplo, ¿qué parte del colegio is bigger? ¿Esta parte o el anexo al lado? ¿Cuál? Este del anexo. Este del anexo. Este del colegio. Ya. El anexo o el colegio. Which one is bigger? ¿Cuál es más grande? El colegio. Ya. The school, ¿cierto? Is bigger than the anexo. Eh, ¿puedes mirar? Entonces, ¿cuál sería smaller? Este de acá. The anexo is smaller than the school. Si hablamos de altura. Siempre menciono el Cerro de San Cristóbal. ¿Cierto? ¿Cierto? El donde está la Virgen arriba. Y el Cerro de la Ballena. ¿Cuál es higher? Yo vivo en el Cerro de la Ballena. ¿Ah? Yo vivo en el Cerro de la Ballena. Ya. ¿Cuál es más alto? ¿El Cerro de la Ballena o el San Cristóbal? Eh, el Cerro de la Ballena. El Cerro de la Ballena. No sé, ¿cuál es más alto? Parece que es el Cerro de la Ballena. ¿Sabes? El San Cristóbal. El San Cristóbal. ¿Podemos decir que el Cerro de la Ballena o el Cerro de la Ballena? Ok. Eso es para comparar. Recuerden que siempre comparativo significa comparar dos cosas iguales, dos lugares. Luego vamos al superlativo. Superlativo. Es decir, que en un grupo de lugares, en un grupo de cosas, hay uno que es el que debe estar. Por ejemplo, para objetivos cortos, ¿qué debemos agregar? Una EST. Bigger. Ya no es bigger. Si lo que se transforma es biggest. Por ejemplo, ya supongamos que estamos comparando tres colegios y resulta que este de acá es el más grande. Es el más grande. Es el más grande. Es el más grande en Puente Alca, por ejemplo. Es el colegio más grande en Puente Alca. Ok. Smaller. ¿Cómo quedaría en este caso? Debemos agregarle EST. Pero ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Debemos agregarle EST? Bien claro. Eso queda igual. Pero la terminación cambia. El R para comparativo y en el superlativo es la EST. ¿Cómo quedaría con el SMALL? ¿Cómo quedaría? ¿Tenemos agregarle EST? Si lo pegamos, lo cortamos y lo pegamos, ¿cómo quedaría? El objetivo se llama así. Small, ¿cierto? Y se le pega el K. Este siempre va porque es el K comparativo. Highest. Highest. ¿Cómo quedaría? Cooperativamente. Es fácil, tiene que cortar. Copy-paste. ¿Sabemos qué va a estar al lado sí o sí? Highest. Ok. Longest. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, abajo? Highest. Es el K. Longest. Ok. Funnier. El programa más gracioso de la televisión chilena. The Funniest. ¿Qué fue lo que dijo? Short. Y escribí y dale. Recuerden. Recuerden la diferencia de estos dos. Comparamos dos lugares. Y en este campo es uno, que se lleva una característica. Ok. Pregunta hasta aquí con este virus. ¿Cuál situación viene aquí? ¿No? Ya. Pregunta hasta aquí con este virus. Voy a enviar mi color. Vamos a escribir acá. Pregunta hasta aquí con este virus. 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 Siguiente. Tien aquí con este virus. Pregunta hasta aquí. ¿Era mejora ¡Gracias! Ya, en la clase anterior nosotros, sí, pero estos son los nomes, estos son los adjetivos largos, es el otro grupo. Nosotros en la clase anterior, ¿cierto?, vimos que los adjetivos largos, en la forma superlativa, ¿cierto?, y en la comparativa ya nos agrega la LR y el IST, ¿cierto?, y ya vamos a ir. Esta forma adjetiva nos dice que en adjetivos largos, comparativos, debemos agregar siempre MORE, siempre la comparativa MORE, MORE, hay MORE. Tenemos el adjetivo AMAZING, BEAUTIFUL, and PODURE, ¿ok?, AMAZING, ASOMBROSO, ¿cierto?, BEAUTIFUL, HERMOSO, y PODURE, como Santiago, ¿cuánto mira? En el comparativo, chicos, con los adjetivos largos, ustedes solo van a tener que agregar la palabra MORE, y el adjetivo va a quedar exactamente igual, AMAZING, MORE, BEAUTIFUL, MORE, PODURE, Y siempre va a llevar el DANG AL LADO. OVOS. Por ejemplo, si yo quiero decir que VALDIRIA, VALDIRIA es más asombroso que SANTIAN, VALDIRIA IS MORE AMAZING, DANGER, SANTIAN. Y así es como ustedes comparan con el adjetivo plástico. Luego, en el supernativo, que esto fue lo que vimos la semana pasada, MORE cambia. ¿Se acuerdan que acá llegamos el D? Se transforma en MOST. MOST. Al MOST. MOST. Y, por supuesto, esto queda exactamente igual. MOST AMAZING, MOST. 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 Voy a empezar a escribir acá, chicos, para hacer el nuevo ejercicio. Voy a empezar a escribir acá, chicos, para hacer el nuevo ejercicio. Voy a empezar a escribir acá. 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 ¿Pero era comparativo o era superlativo? Bueno, a tiempo ya se ha confundido. Ya se ha confundido la charla. Ya, fíjate, en la primera, primero ustedes se van a dar falta de tiro, porque van a mencionar siempre dos lugares. Y ustedes van a decir que estoy comparando dos lugares que son iguales. En la segunda, van a mencionar un solo lugar y van a dar una característica de este lugar. En este caso, por ejemplo, están hablando de Chile. Y nos vamos a preguntar por otro lugar, están hablando que de todos los países del mundo, este se lleva esta cualidad, que es LONG. So in this case, ¿cuál tenemos que ocupar? LONG, ¿verdad? O LONG, ¿está? LONG, ¿está? Bueno, ya. Now, will you tell me about number three? ¿Qué me dice sobre la número tres? Mount Everest is the silent crystal's killed. Estamos en cristal, pero no estamos en progreso. ¿Qué sería así? ¿Qué sería su reglativo, comparativo? What do you think? Mount Everest is comparativo. El comparativo, ¿cierto? Sí. Estoy comparando el mountain Everest y el samsung victor. Adjetivo high. ¿Es corto o es largo? ¿Qué se supone que dice después de la línea en la puerta? Cities. ¿Sólo en lativa? ¿Cuál es que quedó bajo? Ya, el adjetivo bueno, porque bien. ¿Y en qué forma? Tenemos dos versiones, comparativa o superlativa. ¿Sólo en lativa? ¿Ok? ¿Por qué es comparativa? Porque no... Bueno, uno, tres, ¿cierto? Mount Everest is the silent crystal's. ¿Por qué lo están comparando? ¿No estoy comparando el serocentro? Ah, sí, sí. Ya, entonces, eso. Tienes que recordar que siempre comparar, porque van a ser dos lugares. Sí. No estoy comparando quizás ciudades, pero sí que comparar con montañas, formaciones rojosas, en este caso un monte y una acuña. Lo comparando el monte Everest con el nación, con el serocentro. ¿Sólo en lativa? Exacto. Y el sensitivo high, tú dices, te quiero corto. Acá está, versión comparativa. Tienes que recordar en la línea, es un momento más fácil. Así que, si quieres, te quiero cortarlo. Tienes que recordar en la línea, es un momento más fácil. Y la línea es una acuña. ¿Y en sí que son diferentes? Porque son como condominios. Ya, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos para aquí. Perfecto. Adjetivo small, corto o lado. Cuatro. ¿Y cómo es la idea? Sí. ¿Ya está? ¿Está escrito? ¿Está escrito, cierto? Sí. ¿Eso es el video corto? ¿Está comparado? In your turn. Small. Adjetivo corto, ¿cierto? ¿Debo compararlo? Eso. Smaller. Eso. Ya. ¿Qué es una bici? Bici, eh, ocupada. Como que hay muchas cosas que hacer en ese lugar. Sí. O me sube que no vuelven a gustar. Siempre en muchas cosas. Tiene la cinco. Dice London East, espacio, city, in the UK. En el reino de mi, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Está comparado? ¿O será un superlativo? ¿No? ¿Qué más? Y la número 6 dice, Stockman is placing your lugar en Europa. El autor es amazing. Superlativo. ¿Cuál? No, sí. Superlativo, ok. ¿Cómo le dice que va a tener superlativo? No, 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 no. Exacto. Londres se lleva la característica, ¿cierto? Si bien mencionamos el Reino Unido, está diciendo que este lugar, que se encuentra en este lugar, es el lugar más easy. ¿Cómo quedaría en este caso? Easy es un adjetivo corto. ¿Cómo quedaría? Si es superlativo. Y es superlativo. Ok, y... Ok, difícil city in the world. Es la ciudad más ocupada que hoy. ¿Y por qué no pasó? Dí dices, porque necesitamos el el o el la. Sí. ¿Qué excepto es un... La, el, el, etcétera. Es un adjetivo. ¿Qué haría en Escocia, chicos? Scotland is... Place in you. Amazing. ¿Cómo quedaría en Escocia? ¿Será superlativo? ¿Será comparativo? ¿Qué creen ustedes? ¿El adjetivo es amazing? ¿Es un adjetivo corto o es un adjetivo largo? De los que están allá. Si ustedes miran, ¿es algo más especial? ¿Es corto o es un adjetivo largo? A ver. Es largo. Es largo, ¿cierto? Y, ¿es esta forma comparativa o esta forma superlativa? Superlativa. Ok. ¿Cómo quedaría en este caso? Tenemos dos opciones. Vamos a poner letra A. Amazing. Letra B puede ser... More amazing. O, letra B puede ser... Most amazing. ¿Qué creen ustedes? Tenemos amazing, ¿cierto? Es adjetivo largo. Acá. Y dijimos que no es superlativo. Most amazing. El lugar más asombroso, ¿cierto? Most amazing. ¿Por qué no es more? Porque el more se gusta solamente en el comparativo, ¿ok? ¿Por qué no es amazing just? Porque no es adjetivo corto. Necesitamos un more al principio. he, ¿no? Segun, ¿por qué no es... Como siempre. No es al fin. No, lo es que nosissä. No. Muy bien. ¿Puedo borrar ella? ¿Se da parte? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ok, otro ejercicio que va a salir, ¿cierto? Es spot, ¿cierto? Gracias a estas, ¿cuál es el error en las oraciones? Ok, yo quiero que ustedes presten atención a estas cuatro oraciones solamente. La primera dice, the UK is more big than India. La segunda dice, Rome is the most old city in Italy. La tercera dice, the most cheap supermarket is liver. Cheap significa barato. Y the happiest country is sweet. El país que está más feliz es Suecia. Todos tienen errores. Ese es el spoiler. Todos tienen errores. But, which one is it? ¿Cuál es el error? Por ejemplo, en la número uno. The UK is more big than India. ¿Cuál será el error que hay? The UK is more big than India. Estamos comparando, ¿cierto? Pero el número uno es muy interesante, ¿está bien? ¿Cuál es el error que hay ahí? O no hay ninguno. No, hay un error, obviamente. But, which one is it? ¿Cuál será? The UK is more big than India. Ustedes tienen, ¿cierto? La tabla de los adjetivos. Podrán mirar, ahí está. Lo escribimos antes. More big. ¿Puedo ocupar la combinación more big? ¿Funciona o no? ¿De acuerdo a lo que escribimos? No, ¿cierto? This one is the mistake. ¿Cómo tendrían que ser esto correcto? More big. ¿Cómo sería? Bigger than. Bigger than. ¿Ok? Recuerden, ¿por qué no more big? Porque big es el titivo corto. Era el que se agregaba ER y, por supuesto, el más. Tal vez lo tenemos acá, pues, lo vamos a ver. One more number two is in Rome is the most old city in Italy. Roma es la ciudad más vieja en Italia. ¿Cómo quedaría en este caso? Está bien, está mal, está malos. ¿Está bien? ¿Con eso que está bien? Bueno, y me cae. Ignacio, ¿está bien, está malo? Está malo. Está malo. ¿Qué está malo? El old. El old. ¿Cómo debería ir? El old. Old. Estamos, sabemos que es súper gratis, ¿cierto? Porque ustedes saben que Roma es la competencia de Italia. En este caso sería the oldest. ¿Por qué no vamos old? Porque es el titivo corto y se le agrega EST. ¿Qué es el titivo corto? The most cheap, the most cheap, super market, is little. Cheap es el anterior, ¿cierto? Cheap, ¿se no sirió a largo, cuento? ¿Cómo dividirlo? ¿Qué es el ch y después decir, ah, con los sílogos no lo cuentan? No. ¿Cómo iría en ese caso? En vez de decir, most cheap, ¿cómo iría? El supermercado de los adjetivos cortos que se tenía que hacer. ¿Qué le agregábamos? ER, ERNAR o EST. LST. De chicas. ¿Ok? Cheap es el objetivo corto. Estamos hablando del supermercado de el S T. ¿Ok? Ok, and what about number four, la última chicos, dice, the happiest country is Sweden. En este caso, ¿cuál es mi error? O no hay error, ¿cuál es mi error? ¿El lugar más feliz en tu habitación? Eso es, ¿habrá error aquí o no hay miedo? ¿Qué creen que dice, the happiest country is Sweden? ¿Hay más peligros en tu habitación? ¿Tara bien? ¿Tara mal? ¿Hay un error? ¿No hay error? ¿Javi no sabe? Fíjense en el adjetivo, ¿está bien escrito? A lo mejor hay que cambiar la idea por ahí. Tenemos una idea, está extrusa, es para más. Recuerda en esta otra regla, el adjetivo que te pierda la yugliela, se corta la yugliela, es I, S, T. En esta regla entran happy, noisy, lonely, solitario, funny, pero venimos hace un rato. Todo lo que va a terminar en I, y la hiciera puerto, ten en la puerta, eliminar, white, y poner, I, S. Eso tienen que acordarse. ¿Ok? La prueba es evidencia de completación y también de detectar contestar el error. El día, el próximo lunes, vamos a ver los otros contenidos que nos quedan, ¿cierto? La diferencia entre do, make, y vocabulario de bien. Eso sería lo último, y el día miércoles practicamos en la clase de sencillo. ¿Ok, guys? Alright. Gracias. 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 Gracias.